Hola, soy Glimmer Quezada Arias, estudiante del Doctorado en Humanidades de la Universidad de AFIP. Quiero invitarlos muy especialmente a que vengan a escucharme a hablar un poco de la narrativa afropacífica que tiene que ver con esos departamentos de nuestro litoral, Valle, Cauca, Nariño y Chocó para hablar un poco de sus escritores representativos y además tratar de encontrar en esos escritores y sus obras todo lo que es el contexto social, político y cultural que ellos manejan y cómo estos escritores le han legado a la literatura nacional colombiana un gran caudal de todo ese potencial que tienen nuestras letras afrocolombianas. Entonces sean todos y todas bienvenidas, comunidad académica a participar de este coloquio muy especial para todos. Me apasiona hacer esta investigación porque la literatura afrocolombiana en general necesita tener un mayor espacio a nivel no solo colombiano sino a nivel internacional porque hay muchos autores y autoras que han dedicado su vida y su obra a rescatar todas las costumbres, la cultura y entonces me parece muy importante que el pueblo colombiano se entere de lo que han realizado estos autores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.